Las cosas claras para La Paz. La Alcadía firmó convenios con el Ministerio de Gobierno para la instalación de 400 cámaras de seguridad en La Paz y con la Policía para la transferencia de un predio edil para la construcción del Centro Nacional de Seguridad Ciudadana. Este predio que está ubicado en la avenida Villalobos en La Paz va a ser de una gran utilidad no solamente para el municipio de La Paz, sino para el conjunto del país. También esta dotación de 400 cámaras están encaminados a cumplir que nuestro municipio y sus habitantes se sientan seguros. El alcalde de La Paz rechazó especulaciones sobre despidos en la comuna y aclaró que la reducción presupuestaria a nivel nacional obligará a no renovar contratos máximo a 50 personas el próximo año. Quedan 16 días para pagar impuestos de bienes inmuebles, vehículos y actividades económicas. Evita multas y sanciones. Recuerda que tus impuestos se convierten en obras para la ciudad. Las cosas claras para La Paz.